Es importante ir midiendo y sobre todo saber cómo gastar durante estas vacaciones, qué hacer, cómo hacer un presupuesto y es por eso que el día de hoy vamos a estar platicando con la experta en finanzas, la licenciada Sandra León. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Sandra? Siempre un gusto. Muy bien, muchas gracias. Un gusto igual a los tres, estar con los tres como siempre, compartiendo así con Giro. Tal vez si usted ya guardó cierta cantidad de dinero, pues es importante, yo creo que también dividirlo en presupuestos para que también sepamos en qué vamos a gastar. Yo creo que lo que les decía, escuchar de finanzas personales nunca está de más, eventualmente y en algún momento estas semillitas que se están sembrando van a dar frutos. Ya van a ver, ustedes no se preocupen ni se obliguen a nada. Lo primero que les invito a hacer a todos los que están viendo es que se pregunten por la situación que estamos viviendo actualmente, principalmente de salud, es si realmente es necesario salir. Si no nos podemos esperar, recuerden que Semana Santa es una época en la que muchas personas aprovechan a salir porque no tienen oportunidad de ir en otros momentos y no solamente los servicios de los lugares a donde vamos son más caros, sino que además la aglomeración de personas es mayor. Y bueno, desde luego hay que cuidar la sana distancia, hay que llevar nuestro cubrebocas, pero si no es realmente necesario, pues te invito a que te quedes en casa, así ahorras, así disfrutas, viendo descansando, viendo películas con la familia, haciendo uso de lo que de por sí ya tienes dentro de tu hogar. Pero si tú ya decidiste que vas a salir, tampoco este es un momento para juzgar, solamente te queremos compartir estos consejos y uno de ellos es que no lleves contigo todo tu dinero o todas tus tarjetas. Hay que planear, hay que anotar bien cuántos días vamos a estar, cuánto dinero necesitamos para el desayuno, para la comida, para la cena, si ya sabes cuánto te vas a gastar en hospedaje, para los gustitos extras, que si para la botana, el cóctel, bueno, lleva ya tu presupuesto y lleva el dinero que vas a necesitar para eso. No lleves contigo todo lo que tienes en efectivo, todo lo que tengas en las tarjetas disponible de crédito, porque caemos en la tentación de que estamos, de que estando ya en el momento de la emoción, entonces nos empecemos a gastar todo, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Cuánto nos recomendarías llevar, por ejemplo, en efectivo, cuánto en tarjetas? Porque luego ni sabemos, sacamos de más o ni sacamos efectivo y así andamos durante las vacaciones. Un monto específico no podría decir, porque en realidad depende mucho de los hábitos de consumo de cada persona y desde luego del nivel de ingresos de cada persona. Por eso, precisamente, sí es importante que hagamos esta planeación en donde ya tengamos destinado una cantidad sin que nos quedemos sin dinero para el día siguiente después de las vacaciones, que hay que hacer a lo mejor la despensa para la semana, que hay que considerar los gastos que vamos a tener regresando de las vacaciones para que entonces no andemos con la preocupación de, ¿y ahora de dónde sale, no? O andar pidiendo prestado o, peor aún, andar con ese estrés porque le debemos a muchas personas o debemos los servicios y nos quedamos sin servicios. Tengan presente sus proyectos de largo plazo. Las metas que tienen para el futuro, si están ahorrando para algo, para un gran viaje, para comprar su casa, para comprar su coche, para poder ayudar a sus papás cuando lleguen a la tercera edad. Para todo esto hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque luego nos dejamos llevar por la emoción del momento, nos dejamos llevar así como, es que no, de aquí a que yo vuelva a salir de vacaciones, de aquí a que yo pueda volver a darme este gusto y el, para eso trabajo, me lo merezco, que siempre nos repetimos incansablemente, ¿verdad? Que no es que esté mal, pero caemos en justificar los gastos que no debimos de haber hecho. Entonces, cuando tenemos presente nuestras metas y nuestros proyectos de largo plazo, es más fácil que creemos esta conciencia financiera. Excelente. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y que nos hayas dado estos consejos, Sandra. Espero sean de utilidad. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.